Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, sostuvo en el precio a la desigualdad que el 90% de los niños que nacen pobres mueren pobres por más esfuerzo o mérito que hagan, y como contrapartida, el 90% de los menores que nacen ricos mueren ricos independientemente de que hagan mérito para ello o no. Siguiendo a dicho economista, la desigualdad se perpetúa desde la cuna hasta la universidad y a la vida laboral, debido a que las personas no han concurrido a escuelas o colegios que fuertemente les preparen para ingresar a universidades de élites, y no lo han hecho porque antes no fueron a educación preescolar y tampoco a las guarderías necesarias. Todo esto está relacionado con la segregación económica y geográfica, y lo irónico de la llamada meritocracia es que se basa en que la gente adquiera las competencias necesarias para tener éxito en ese supuesto falaz sistema meritocrático. En Chile, por ejemplo, de acuerdo al economista Andrea Repeto, el apellido tiene un poder predictivo, relevante en los ingresos económicos, la estratificación social es persistente, y en otras palabras, hay una cierta movilidad social ascendente, pero con techo. Algo similar a lo que pasa en México. Shamus Khan, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Colombia, en su libro Privilegio, la construcción de un adolescente de élite que tiene como protagonistas a los 500 alumnos del internado San Paul, uno de los colegios secundarios donde se forma la élite estadounidense y cuyo arancel equivale nada más ni nada menos que a 50 mil dólares por alumno, entrevistó y observó a los jóvenes en su cotidianidad. En las entrevistas, los estudiantes destacan su gran carga académica, argumentan que sus privilegios son el resultado del trabajo que despliegan, sin embargo, la observación de Khan dictaminó otra cosa. Pocas veces se les encuentra con libros en las manos y cuando los tienen están cerrados, rara vez hacen sus tareas o trabajan las lecturas, en cambio, recurren a sumarios online como Wikipedia. Los estudiantes que dicen trabajar duro y abrazar los principios de la meritocracia, en realidad pasan muchas horas haciendo vida social más que en la biblioteca. Un hecho muy llamativo observado por Khan es que los pocos estudiantes que realmente se esforzaban mucho en sus labores académicas son acosados y marginados socialmente por sus pares. En diciembre del 2016, Seth Zimmerman, economista de Yale, publicó en el National Bureau of Economics una investigación en que queda al desnudo el mito de la meritocracia. A grosso modo, plantea que una educación de élite solo sirve para amplificar el origen de nacimiento en la élite. El estudio reconoce que las personas procedentes de entornos desfavorecidos se benefician al recibir una buena educación, pero por regla general no ascienden tan alto como sus homólogos privilegiados. La probabilidad de llegar al top de la élite se incrementa si las personas fueron estudiantes de instituciones educacionales privadas con un alto arancel de pago. La meritocracia, que no considera el contexto social como condicionante del esfuerzo de cada persona para alcanzar sus objetivos, logra en definitiva la consolidación del estatus quo, paralizando por lo tanto la movilidad social. El relato de la meritocracia se basa en la premisa del esfuerzo individual, que a priori parece verdadero, pero que resulta falso por la desigualdad de oportunidades y sobre todo por la reducción progresiva de la disponibilidad de aquellas para la mayoría. Si realmente creemos que el crecimiento y el desarrollo económico se potenciaran mediante la liberación de las fuerzas productivas, lo que significa brindar oportunidades para que cada cual realice el mejor esfuerzo al que esté dispuesto, entonces debemos garantizar la igualdad de oportunidades y desarticular la concentración económica abriendo el juego a todos. Es claro que todo esto no lo hará el mercado, no que tienda a la concentración, sino que lo efectuará el Estado en la medida que represente los intereses de la mayoría. Seguramente que para lograrlo habrá que tener claras las políticas públicas en torno a cuestiones financieras, tributarias y laborales para facilitar la desconcentración y lograr más espacio para las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo habrá que fortalecer la educación pública y librar la batalla cultural, develando las mentiras de la hegemonía que se ocultan detrás del modelo meritocrático neoliberal. El cuestionamiento más frecuente pone el eje en la falta de igualdad de oportunidades, condición para atribuir las diferencias en materia de resultados a los esfuerzos individuales. Los viejos liberales siempre han hablado de la igualdad de oportunidades como requisito del orden meritocrático, pero a medida que las sociedades capitalistas fueron mutando hacia la oligarquía, tal requisito fue pasando a una conveniente o a un conveniente segundo plano. Incluso Milton Friedman, el ideólogo del neoliberalismo, en su libertad de elegir cuando establece la diferencia entre igualdad de oportunidades y lo que denomina igualdad de resultados, apela sólo a los ejemplos que se acomodan a sus premisas, minimizando la desproporcionada y evidente ventaja que posee el capital acumulado frente a las virtudes y potencialidades de los individuos. Sin embargo, pese a la ostensible desigualdad de oportunidades, un sector importante de la población no solamente cree que todos los millonarios lo son por mérito propio, sino que además considera natural que el resultado de tal mérito se transfiera a toda su descendencia, conformando verdaderas dinastías cuyas oportunidades crecen de manera inversamente proporcional a lo que disminuyen para el común de los mortales. La propaganda neoliberal se ha ocupado de resaltar las maravillas de la competencia, mientras disimula bajo la alfombra la desigualdad de oportunidades, mientras que la educación pública, última esperanza para mejorar las oportunidades de los desheredados, es atacada y deteriorada para reemplazarla por la educación privada, no solo por ser un buen negocio, sino porque además se adecua mejor al modelo meritocrático. Colegios más caros, prestigiosos para los ganadores y escuela pública para los perdedores, cristalizando aún más las diferencias e impidiendo la movilidad social ascendente. Esto a menudo es bien visto por sectores medios aspiracionales, que consideran que las oportunidades de sus hijos deben ser proporcionales a su esfuerzo por pagarles un colegio privado, y si otros niños por ser pobres no tienen oportunidades, será porque sus padres no se esforzaron, como si los hijos tuvieran que hacer una mera prolongación de los padres. Esta batalla cultural que da el neoliberalismo por imponer como sentido común a la meritocracia resulta funcional al proceso de concentración de la riqueza, en el que vastos sectores de la población quedan marginados o deben endeudarse para mantener su nivel de consumo, y entonces resulta muy conveniente hacerle creer a toda la sociedad que los que se empobrecen son responsables por no esforzarse lo suficiente. A medida que se concentra la riqueza, la lógica competitiva se reduce a un terreno cada vez más acutado, porque el poder económico se va quedando con la parte más grande de la torta y el resto compite por una porción cada vez menor. Pero mientras esa lucha se libre con las reglas de la meritocracia, todos crearán o creerán que lo poco que logren será por su dedicación. Es conocido el viejo proverbio que afirma, no hay que regalar el pescado sino enseñar a pescar, y a todos nos parece verdadero. Sin embargo, si alguien se fuera adueñando de los ríos y los mares y al resto solo nos queda una pequeña laguna, por más que nos esmeremos, nunca habría peces suficientes. Supongamos que en esa competencia haya igualdad de oportunidades, la misma laguna para todos, un bote y una caña de pescar para cada uno. Posiblemente alguien que se esfuerce un poco más, o sea más hábil, podrá pescar dos o tres peces, otros pescarán solo uno y muchos no pescarán nada, sencillamente porque no alcanza para todos. Pero imbuidos del espíritu competitivo, el resultado de cada cual se podrá explicar por la proporción de los méritos individuales, y nos convenceremos de la distribución que fue justa y que la meritocracia funciona, pero nadie se preguntará por qué solo tuvimos una pequeña laguna a disposición en un planeta tan, pero tan grande. Mientras la ciudadanía siga las reglas de la competencia meritocrática, cada cual supondrá que está en el lugar que se merece. A través de la manipulación mediática, pues exhiben algunos modelos del self-made man que comenzando de abajo llegaron al éxito, y así logran que los sectores medios aspiracionales se miren en ese espejo y participen de una competencia salvaje en la que los perdedores serán mirados con desprecio. Pero la vida no es una competencia deportiva en la que necesariamente hay un solo campeón, un podio para dos más y el resto se vuelven a sus casas. En la competencia económica, los perdedores quedan marginados con empleos precarios o de plano desempleados. En un ejemplo más de que la meritocracia es una falacia que solo beneficia a los ricos.